Música Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan también Suscribirse a este pequeño canal, formar parte de esta familia que va creciendo cada día Un poquitito más, lo pueden hacer suscribiéndose al canal Dándole la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, lista de reproducción por este lado o por este otro ladito Van a tener lo que es una lista de reproducción de Luis Miguel Si quieren pasarse por ahí, tenemos bastantes reacciones y más Tengo algunas ya subidas y otras que están por subir y nada Eso por ese lado, apoyarían un montón mirando el video, comentándolo, compartiendo, dando like Todas esas cosas ayudan muchísimo Así que si lo quieren hacer, son invitadísimos a hacerlo Y bueno, acá tenemos a Luis Miguel con la canción que se llama La Media Vuelta La verdad que creo que hasta el momento no he escuchado jamás la canción Y eso me pone bien porque es nuevo para mí la canción y la letra Y el video, perdón Así que vamos a ver qué onda, qué nos trae en este videoclip oficial Así que vamos a darle play Y no sé ni de qué año es este video Así que si alguno me quiere dejar los comentarios, bienvenido sea Ah, es como bastante viejito Bueno, capaz que lo hicieron como retro Igual se ve joven ahí Va a ser un poco mexicano, ¿no? El sonido ya Va, porque en general hace como música mexicana Pero me refiero a que... A ver si explota el... Con un mariachi ¿Esta canción la conozco? ¡Sí, la conozco! No me sonaba la canción La Media Vuelta ¿Esta canción es? ¡Sí! Sí, la conozco Y Lucho diciendo No la conozco Dos minutos después ¡Oh, sí, la conozco! ¡Ey, qué bella! ¡Ey, con barba! No lo habíamos visto así con barbón ¿No? Creo que siempre estaba como... ¿Qué onda con esa cara de culos? ¡A su madre! ¡Acá tienes en mi pecho! ¡Ey, qué buenas tomas, chicos! ¡Qué buenas tomas! Se lo come, se lo come ¡Hijo de su pinche madre! Se está llegando con otro Wow, qué intro, chicos, qué intro Me gustó mucho la intro igual, ¿eh? Estuvo súper perro la intro Pues, miren, llevamos bastante tiempo ¡Uy, está la chancla! ¡Ey, bolero! ¡Buena! La había escuchado la canción Sí, sí, sí Ya les dije anteriormente Que la había escuchado la canción Pero bueno, es muy copado Conocer los videos A su puta madre Poco posesivo, ¿no? No había prestado atención a la canción A la letra de la canción A su puta madre, ¿no? Le está diciendo que se vaya Porque como esto que tenés acá Le dice, no tenés otra vez Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Está aprovechando! Super bella hija de puta Super bella hija de puta Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios No sé No sé si también Qué rol cumple él Como si él... Porque él la está mostrando Como que está teniendo lujo Como que tenga muchos viajes Como que él no le puede dar Todas esas cosas que él está teniendo Pero le puede dar otras cosas Que no le puede dar Justamente lo que es la plata, ¿no? El dinero Y toda la cosa que lleva eso Lo material Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras... ¡Oh, qué escena, chicos! Se puso caliente Como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el... Esa escena 100% hot No muestran mucho Erótica, diría yo De las dos partes, ¿no? Está súper bien No muestra nada Ella está de espalda Una pose súper sensual Y él al mismo tiempo también Como diciendo Se ve muy hot la escena La voz del hijo de puta La voz del hijo de puta Uy, qué lindo ese arreglo Capaz que no escuché toda la canción Pero ese arreglo ahí Diferente me gustó Haz porque yo quiero Que te vayas Terminé ahí mirando con esa cara Bueno, 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 bueno Bonito video, ¿eh? Bonito video Me gustó mucho la estética del video No es que se miraron tremendamente con el video Sino que mostraron lo justo y necesario, ¿no? Él recorriendo ahí por todas las mujeres que habían en el lugar Como que ella igual estaba haciendo lo mismo Ambos recorriendo su camino Este... Como por así decirlo Probando otros... Otros sabores Y a ella la mostraron como también Este... Con lujos Y demás Con tipos de cash Este... No entendí si él era como una persona Como humilde O... Solamente También era Era una persona rica Que también La mina no se conformó con él Y fue a buscar algo más Pero bueno Por lo que fueron mostrando en el video En mi cabeza Se me hace que él era como Lo pusieron como una persona más humilde Y ella no estaba conforme con ese lado Por eso se fue a buscar Tipos que tengan plata A ver Y probar con ese lado Para mí Este... Me gustó el video Me gustó la estética Sabían súper hot Ellos dos La mina era una bomba Y él también Así que Coméntenme qué les pareció a ustedes Me gustó muchísimo Me gustó que es en blanco y negro No sé si a color le hubiese dado el toque Creo que esta cosa de blanco y negro Le daba el toque como película retro Está súper bueno Eso me fue a películas a color A color Pero digo a blanco y negro Y de las mudas Vieron ese que actualmente actúan Este... Obvio que las películas actúan Chicos Departate Pero bueno Si tengo que poner una puntuación Le voy a poner una puntuación De 9.50 Me gustó mucho Y no puedo decir nada de la voz Chicos Canción que toque este tipo Va a ser perra Va a ser perra Porque el bozarrón no tiene Y no se puede hablar mucho vocalmente Sino que es lo que estamos viendo visualmente Así que nada Coméntenme qué les pareció ¿Cuál fue lo que entendieron ustedes del video? Coméntenme su punto de vista del video ¿Qué opinan del video? ¿Qué fue lo que entendieron? Ustedes entendieron lo mismo que yo Que era una persona más humilde Y ella quería como Alguien que le diera más Money, money, money Para mí era eso Y él diciéndole No vas a encontrar a alguien Un tipo así Como yo, querida Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!